En la Comuna 4 del Distrito de Barranca Bermeja, líderes y comunidad en general se quejan porque el transporte público no pasa por este sector desde el principio del 2020, afectando a adultos mayores que requieren desplazarse a citas médicas o diligencias hacia el centro de la ciudad. Ante esto, la comunidad expresa que recurren al transporte informal. Cecilia Moreno, edil de la Comuna 4, da a conocer esta situación. Hay varias inquietudes por parte de varios usuarios que se quejan porque verdaderamente desde hace rato no funciona el transporte para este sector. Han quitado el número 19, la 20 y la 27 en estos momentos. Y como podemos ver, muchos no cuentan con un transporte para movilizarse. Y esa es la situación. No queremos que se siga exponiendo la gente utilizando un transporte en moto, de donde ahí van a haber muchos prejuicios. Clara Luz Ochoa Pérez, presidente de Acción Comunal del Barrio El Castillo, manifestó que muchas personas han realizado la queja debido a que la ruta no se desplaza por el barrio El Cerro, Castillo y otros lugares aledaños. Toda la comunidad, constantemente, el presidente y mis compañeros de junta hemos estado recibiendo quejas por el servicio de transporte. Realmente, desde que empezó la pandemia, el barrio El Castillo, creo que todo este sector del barrio El Castillo, Bellavista, no tenemos transporte de ninguna ruta, de transporte aquí en Barranca Bermeja. José de Jesús Carreño Serrano, habitante de La Liga, expresa que se siente afectado. Lo sentimos bastante afectado porque personas como yo, que por ejemplo no tengo la moto para transportarme rápidamente para el comercio y para cualquier parte de la ciudad, siempre utilizo la buceta. Pero he visto que a partir del año pasado que comenzó esto de la pandemia, transportes, tránsito y transporte no nos han solucionado este problema. La comunidad reitera a las autoridades competentes, en el cual solicitan al menos una ruta que les pueda cubrir la movilización de los habitantes. Asimismo, piden que cada 15 minutos sea el trayecto de la buceta por este sector de la Comuna 4.